Hola a todos desde la Casa del Corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión organizada por la Sociedad Española de Cardiología y titulada Lo mejor del Congreso AJA 2016 de Nueva Orleans. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengo el placer de compartir esta sesión con los siguientes profesionales. En primer lugar con la doctora Almudena Castro del Hospital Universitario de La Paz. En segundo lugar con el doctor Guillermo Aldama López del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. En tercer lugar con el doctor Domingo Marzal del Complejo Hospitalario de Mérida. Y en cuarto lugar con el doctor Luis Rodríguez Padial del Complejo Hospitalario de Toledo. Como sabéis es una actividad que está acreditada por la Sociedad Española de Cardiología podéis acceder a los formularios de acreditación a lo largo de todo el día. Podéis acceder también a lo que es esta grabación a lo largo de las próximas 24 horas. Y desde el primer momento a lo largo de las diferentes ponencias nos gustaría haceros saber que podéis enviar vuestras preguntas o bien a través del chat o bien a través de Twitter. Cualquiera de los dos métodos será bueno para que recibamos vuestras preguntas y al final de las presentaciones podamos dar solución a esas inquietudes que tengáis. Sin perder más tiempo vamos a pasar directamente a la primera presentación que corre a cargo del doctor Guillermo Aldama López de Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña titulada Lo Mejor en Intervencionismo y Arritmias y va a tratar de resumirnos lo que ha sido el intervencionismo y las arritmias en este AJA 2016 en Nuevo Orleans. Gracias Leopoldo. Bueno, yo también me quisiera sumar al agradecimiento a la Sociedad Española de Cardiología y agradecimiento a vosotros que nos estéis viendo desde los hospitales o donde quiera que estéis. Y voy a intentar resumiros lo mejor de cardiopatía isquémica e intervencionismo cardíaco en un congreso en el que no se ha centrado precisamente en este tema. Uno de los estudios más importantes de los que se presentó es el estudio ARTS que lo que intentaba verificar es el beneficio que ocasionaba la reboscolización con doble arteria mamaria respecto a una sola arteria mamaria en pacientes con reboscolización quirúrgica. Se estima que aproximadamente un millón de personas se reboscolizan con tres puentes. Lo habitual es que se haga con una mamaria, la DEA y dos afenas. Además, sabemos que a partir del quinto año las afenas se degeneran de forma rápida de tal manera que más del 50% están tapadas a 10 años. Se sabe además que la doble mamaria versus única mamaria proporciona en algunos estudios hasta un 20% la reducción de la mortalidad y a pesar de estos beneficios potenciales la doble mamaria se utiliza muy poco y menos aún en Estados Unidos. El ARTS lo que persigue es un estudio que recluta 3.000 pacientes de 28 centros y 7 países y a la autoriza a dos grupos. Son pacientes que se le autorizan, se publicó en el New England Journal of Medicine el día que se presentó, el pasado lunes, y a la autoriza a los grupos a 1.500 a mamaria única y 1.500 a doble mamaria. Se excluyen pacientes que tienen que hacerse un recambio valvular, que hacen otra reintervención o que solo necesitan un solo puente. Y lo que más llama la atención de este estudio y que hay que tenerlo en cuenta es que el 14% de los pacientes que se les había asignado dos mamarias al final fueron revascularizados con una sola mamaria. La tasa de cruce es muy alta en el grupo de dos mamarias que puede hacer que este grupo se vea, el beneficio potencial de las dos mamarias se vea disuelto. La tasa de pérdidas es relativamente escasa y por supuesto si revascularizas con dos mamarias pues tardas una media de 23 minutos más. Bueno, respecto a los grupos, están bien balanceados, esta es la tabla que aparece en el New England, no hay nada que destacar. A los 5 años la mortalidad de ambos grupos, tanto ser vascularizas con una o dos mamarias, es similar. Y también es similar el compuesto de muerte de cualquier causa de infarto de miocardio o ACV. Insisto, esto es a 5 años de seguimiento. Lo único que se vio es que si utilizas la doble mamaria tienes más complicaciones de la herida external y más tasa de reconstrucción de esa herida, especialmente si eres un paciente diabético. No hay beneficio en ninguno de los subgrupos de la doble mamaria y los autores lo que concluyen es que la doble mamaria no proporciona beneficio a 5 años ni en mortalidad total ni en el combinado. Tampoco hay diferencias en la hemorragia mayor y la necesidad de revascularización, angina o calidad de vida. Y lo que sí hay es más complicaciones de la herida external. Esto, insisto, es 5 años que quizás sea un tiempo excesivamente corto para verificar el beneficio de esta cirugía. Otro de los estudios destacados fue la utilización de la reserva de flujo fraccional en el intervencionismo coronario. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con esta técnica, ¿qué es la reserva fraccional de flujo? Bueno, pues la reserva fraccional de flujo es una técnica que utilizamos los hemodinamistas para evaluar si una lesión coronaria que tiene características intermedias, que no sabemos si es significativa o no, lo es. Y la evaluamos funcionalmente midiendo la presión en el extremo proximal de la arteria y en el extremo distal a la lesión. Para eso introducimos, tenemos un medidor de presión en el catéter y un medidor de presión en una guía que avanzamos hasta el extremo distal de la lesión. Y simplemente lo que hacemos es un cociente de presiones, una vez que hemos dilatado al máximo la arteria con adenosina. Estableciendo este cociente, si aquí por ejemplo la presión distal es 70 respecto a 100 en la presión proximal, el cociente es 0,7 y diríamos que el FFR es 0,7. Bueno, se sabe que un FFR por debajo de 0,80 implica isquemia. Cuando utilizamos el FFR sabemos que evitamos el 40% de las revascularizaciones. De hecho, las guías lo aconsejan con un nivel de evidencia 1A para evaluar las lesiones y con un nivel de evidencia 2A para guiar la revascularización. Bueno, pues con esto en mente, hay un grupo francés liderado por Gilles Rufol del Hospital de Lyon que tenía la intención de reclutar a 1.728 pacientes de 31 hospitales franceses. Esa es la intención. Y lo que iba a reclutar es a pacientes que no tenían un infarto, sino que tenían un síndrome con agudio sin ovación del SD o angina estable y afectación de la DEA y más vasos. Y los auditores estaban a revascularización guiado por coronografía o revascularización guiado por esta técnica. El estudio se detiene prematuramente cuando llevan reclutados 836 pacientes y 636 analizados a 12 meses por un exceso de mortalidad, el doble de mortalidad en el grupo asignado a FFR respecto al grupo control. Y el 72% de esa mortalidad era de causa cardiovascular. Así que lo que se presenta en Nueva Orleans es el resultado de los 836 pacientes que habían reclutado. 469 a revascularización por coronografía y 465 a revascularización por FFR. Son grupos bien balanceados, salvo para ACV, que hay más en el grupo control. Es de destacar que este aumento de la mortalidad no parece ser debida a la utilización del FFR porque la tasa de complicaciones es baja. Y lo que sí se ve es que cuando utilizas FFR, revascularizas a menos pacientes. Menos pacientes que irían a intervencionismo son revascularizados y se van a tratamiento médico. En el seguimiento a 12 meses de estos 797 pacientes no hay diferencias en el combinado de muerte, infarto, ACV o revascularización. Y aunque se observa más mortalidad total y más mortalidad cardiovascular, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Este estudio fue realmente una decepción porque se tuvo que detener prematuramente por un exceso de mortalidad que persiste en los 797 pacientes seguidos a 12 meses. Y además no hay diferencias ni en el combinado de muerte, infarto, ACV o revascularización, ni en mortalidad total. El grupo francés dijo que iba a seguir el seguimiento de los 12 meses de los 876 pacientes pero que no esperaba encontrar diferencias significativas. Un estudio que es muy interesante porque refleja la práctica diaria, que es derivado del registro alemán de TAVI, que probablemente sea uno de los registros mayores del mundo. Sabemos que cada vez más pacientes de riesgo intermedio se les implanta una TAVI. Antes eran solo pacientes de riesgo elevado, ahora se hace más con pacientes de riesgo intermedio. Entonces querían, este grupo francés quería observar qué tal les iba cuando se comparaban con cirugía convencional. Así que reclutan del registro de TAVI, que son 50.000, reclutan a los pacientes de riesgo intermedio que solo se hace recambio valvular. Se excluyen aortas en parcelana, intervencionismo previo, anunisma de aorta, todos estos se excluyen y quedan estos pacientes. De 6.000 pacientes, 4.000 fueron a TAVI y 2.000 a recambio valvular aórdico convencional. Bueno, los grupos son completamente disbalanceados en el sentido de que los pacientes que van a TAVI son peores. Tienen más edad, tienen más riesgo por el euscor logístico, el STS, tienen más hipertensión, más diabetes, más hipertensión pulmonar, más filación auricular, más insuficiencia renal, son un grupo peor. La indicación de llevarlos a TAVI fue por el hearting, por la fragilidad y por la edad. Y el perfil de los pacientes está reflejado aquí. De tal manera que el perfil de paciente que se deriva a TAVI es el perfil típico, es una mujer, anciana, delgada, que ha tenido intervencionismo previo, con algún episodio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, valvulopatía, mitrotricuspidia y sin arteriopatía periférica. Resultados. Cuando vemos los resultados a un año no ajustados, la TAVI tiene más mortalidad. Tiene más mortalidad y más complicaciones vasculares, implante de marcapasos. Lo que tiene es menos hemorragias y cuando lo ajustan por un propensity score, la TAVI, independientemente de que sea transfemoral, transapical o solo transfemoral, también tiene más mortalidad. Así que los autores concluyen que, a pesar de que el 50% de los pacientes de riesgo intermedio del registro alemán van a TAVI, y esta decisión está basada en el hearting, la TAVI tiene más mortalidad. Es cierto que estos pacientes de riesgo intermedio tienen más comorbilidad y ese exceso de mortalidad puede ser atribuido a esta mayor comorbilidad. También tienen más complicaciones pero tienen menos sangrados. Y tras ajustar por propensity score, esta diferencia de mortalidad se mantiene en contra de la TAVI, a favor del recambio valvular aórtico de forma convencional. Un estudio español, que lo traemos aquí, está liderado por el grupo de La Paz y fue presentado por el doctor López de Sá, que habla de la hipotermia en pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria resucitada. Sabemos que la hipotermia mejora la supervivencia global y neurológica en este tipo de pacientes, pero existe una controversia acerca de si lo que hay que hacer es inducir una hipotermia agresiva o realmente lo que hay que hacer es evitar la hipotermia que estos pacientes exhiben una vez que se reperfunden, que es fruto del daño por reperfusión sistémica. El grupo de La Paz recluta a 150 pacientes de 16 hospitales, 2 alemanes y al resto españoles a 3 niveles de hipotermia, 32, 33 y 34 grados. Estos son los criterios de inclusión y exclusión. Fundamentalmente se incluyen a pacientes que tienen una parada presenciada con un ritmo desfibrilable y se alatorizan a 3 grupos de 52, 49 y 49. El objetivo es ver cuál es el estado neurológico a 3 meses. El estado neurológico se define por la escala modificada de ranking donde 0 es sin déficit neurológico y 6 es muerto. Se considera un déficit neurológico tolerable 3 o menos de 3. Estas son las características basales, grupos bastante homogéneos y bien balanceados. El único desbalance es que de forma casual el grupo de 32 grados tenía menos tasa de desfibrilación por el asistente que el grupo de 33 y 34 grados. Y la supervivencia a 90 días libre de secuelas neurológicas severas es igual en los tres grupos. La tasa de infección no es diferente porque hay que recordar que lo que se postula es que cuando tú bajas mucho la temperatura en estos pacientes se inmunodeprimen y la tasa de infección se dispara y lo que sí observaron es menor muerte de causa neurológica 90 días en el grupo de hipotermia más agresiva. Las conclusiones del grupo de Madrid es que los bajos niveles de temperatura no parecen mejorar el pronóstico neurológico, que 32 grados podría ser mejor en pacientes que ya de entrada tienen peor pronóstico neurológico, que son seguras las bajas temperaturas porque no incrementan el riesgo de infecciones y que este ensayo es un ensayo piloto y se necesitaría uno de mayor envergadura para dilucidar este tema. Un estudio muy curioso es el REDUCE LAP-HF. Es un estudio que se realiza en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección preservada. Lo que sabemos es que estos pacientes suponen casi el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que no tenemos tratamientos específicos para mejorar los síntomas y sobre todo el pronóstico, que la congestión se debe al incremento de la presión en la aurícula izquierda y que se sabe que pacientes que exhiben un cuadro similar, como los pacientes que tienen un síndrome de Lutten-Batcher, que es un estenosis mitral más una CIA, la CIA desagua bastante congestión en la aurícula izquierda sin demasiados efectos secundarios y que el cierre de esta CIA produce inmediatamente una edema aguda de pulmón en los pacientes. Así que los autores de este estudio lo que proponen es hacer una CIA artificial, una CIA hiatrógena en pacientes con insuficiencia cardíaca y función ventricular preservada. Son pacientes que se reclutan en 7 países de 21 centros, son 64 pacientes, es un solo brazo y colocan este dispositivo que es el IASD, que es un dispositivo que produce una CIA de aproximadamente unos 8 milímetros de calibre y produce un cortocircuito con un QPQS de 1,3. Bueno, pues lo que se hace fundamentalmente es avanzar un catéter a través de una vena femoral, se hace una punción transeptal, que es el punto más delicado de la intervención, a través de él se avanza una guía, luego se retira la vaina y a través de esta guía se sube el dispositivo hasta la aurícula izquierda. Una vez alcanzada la aurícula izquierda, el dispositivo se despliega y se forma una comunicación interauricular. Los autores lo que hacían es doble antiagradación plaquetaria con aspirina y clopedrogril durante 6 meses, luego dejaban con aspirina a estos pacientes y los que estaban anticoagulados los dejaban anticoagulados. Y así se fabrica una CIA artificial, una CIA hiatrógena. Bueno, esto es las presiones en la aurícula izquierda y la aurícula derecha antes de hacer el shunt y esto es cómo bajan las presiones en la aurícula izquierda después de hacer el shunt. Estos son los criterios de inclusión y exclusión. Fundamentalmente más de 40 años y suficiencia cardíaca preservada con PCP elevada y Nija 2 a 4. La Nija 4 tenía que ser ambulatoria. Los pacientes, bueno, pues fundamentalmente tenían la fracción de eyección, como hemos dicho, preservada. Lo más característico es que a los 6 meses y a un año el shunt está permeable, es decir, el dispositivo sigue permeable. El QPQS es de 1,3, como podéis ver. La cantidad de eventos adversos relacionados con el dispositivo a los 6 meses era 0 y la mortalidad a un año era del 5%. Bueno, resultados. Bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no se modifica, la del ventrículo derecho mejora y también mejoran los volúmenes indexados del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. El tiempo de ejercicio y el trabajo desarrollado durante el mismo también mejoran, la presión capilar no se modifica y el gasto cardíaco se incrementa a los 6 meses y al año de seguimiento. La clase funcional, pues ya ven, la mayor parte de los pacientes inicialmente estaban en clase funcional 3, al cabo del año la mayor parte de los pacientes se encuentran en clase funcional 2 y en clase funcional 1, con un índice de calidad de vida que también mejora, unos 15 puntos, y en el test de los 6 minutos son capaces de caminar 33 metros más. Que esto, bueno, pues dependerá de cada uno. Así que los autores dicen que el dispositivo es seguro, que es eficaz, sobre todo mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes, que no se tapa porque el sunda al año persiste y que lo que necesitan es un ensayo aleatorizado con otro brazo que sea placebo. Y por último vamos a hablar un poco de la levitación magnética, que además de para impulsar a los trenes bala japoneses, también se utiliza en los dispositivos de asistencia ventricular. Bueno, aquí presentamos un estudio, los dispositivos de asistencia ventricular se dividen en dos grupos, bombas axiales, como el Hermit 2, que tienen problemas de infección sangrado y trombosis, fundamentalmente de trombosis ACV y trombosis del dispositivo, y este nuevo dispositivo, que es una bomba centrífuga, que las bombas centrífugas habían caído en desuso, que es el Hermit, que es un dispositivo cuya bomba tiene un rotor de levitación magnética, de tal manera que no existe ningún contacto ni ninguna fricción con ninguna parte del dispositivo, de tal manera que está levitando entre la sangre, por lo tanto no existe fricción, el circuito es más amplio, además puede generar una pulsacidad intrínseca independiente del corazón y se hipotetiza con que no activan las plaquetas ni el factor von Willebrand y por lo tanto obtendría mejores resultados. Bueno, pues con estas premisas se presentó el Momentum 3, que es un ensayo aleatorizado en 69 hospitales norteamericanos, 294 pacientes que se aleatorizan a la bomba axial Hermit 2 o la bomba centrífuga de levitación magnética, el Hermit 3. Estos son los criterios de inclusión y exclusión, fundamentalmente se admitían pacientes a los que se les ponía el dispositivo como puente al trasplante o a la curación o como terapia de destino. Bueno, los grupos estaban bastante bien balanceados, la mayor parte tenía inotropos, un 15% tenía balón de contrapulsación, 8% y 10% un ACV previo, estaban en un Intermax 2 y 3, la mitad era como terapia de destino y la otra mitad como puente, al trasplante o a la recuperación. Supervivencia libre de eventos entendido como ACV o reemplazo del dispositivo, pues menor en el, o sea, mayor supervivencia en el grupo de bomba centrífuga de levitación magnética. ¿Por qué? Porque se producía menos trombosis de esta bomba, porque efectivamente parece ser que es que es eficaz. La tasa de hemorragias veis que es alta, 15%, la tasa de ACV también es alta, la tasa de sepsis también es alta y la necesidad del dispositivo de asistencia ventricular derecha también es menor con el Hermit 3. ¿La capacidad funcional? Pues da igual el dispositivo que utilices porque en ambos se mejora la clase funcional y la capacidad funcional. Parece ser que hay un poquitín más con el Hermit 3 que con el Hermit 2, pero bueno, prácticamente igual. En conclusión, la eficacia de los dos dispositivos parece igual, el Hermit 3 parece más seguro porque produce menos trombosis, pero hay que recordar que si tú tienes un dispositivo de asistencia ventricular, tienes altas tasas, nada de especiables, de sangrado, ACV y sepsis. Y las limitaciones es que este no es un estudio ciego y que los cirujanos tienen mucha más experiencia con la implantación de dispositivos de bomba axial. Este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine ayer, justo con la presentación del estudio y esto es en resumen todo lo que quería contar acerca de intervencionismo coronario y cardiología de intervención. Muchas gracias. A continuación, el doctor Luis Rodríguez Padial del Complejo Hospitalario de Toledo nos va a presentar lo que son las últimas novedades, lo más novedoso, lo más destacable que ha habido en hipertensión arterial e infibrillación auricular en este Congreso AJA 2016. Hola, buenas tardes. Me corresponde a mí presentar algunos de los estudios que han tratado de estos temas y aquí tenemos la lista de los estudios sobre los que muy someramente vamos a ir comentando los aspectos que a mí personalmente me han parecido más relevantes y más destacar. En primer lugar tenemos el estudio PRECISION, el estudio PRECISION que como aquí se indica, lo que trata es de comparar Celecoxib, un COX2, con ibuprofeno y naproxeno. Durante años hemos tenido el debate sobre la seguridad cardiovascular de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y tras la retirada del Rocecoxib siempre había duda sobre si el Celecoxib, que es el que queda, era más o menos seguro en cuanto al riesgo cardiovascular. Pues bien, el diseño del estudio en el que como ven, como podéis ver hay un número importante de pacientes, más de 24.000 pacientes, pues era como objetivo fundamental era ver la no inferioridad en la evaluación del riesgo cardiovascular de Celecoxib sobre los otros dos antiinflamatorios, naproxeno, que hasta ahora lo tenemos como el más seguro desde el punto de vista cardiovascular y ibuprofeno. Y otros objetivos, porque el diseño estadístico es un poco complicado, por una parte hay una parte de no inferioridad, luego otra de superioridad, y que se presenta ahora en la gráfica, si comentaría algo en ese sentido. Y en cuanto a los endpoints, el endpoints fundamental pues es muerte cardiovascular, incluyendo la muerte hemorrágica, infarto e istus no fatales. Aquí están indicadas las dosis, que ya llamo la atención que las dosis que al final se han utilizado fueran bajas, y llamo la atención porque en otros estudios que se han hecho con Celecoxib y con otro antiinflamatorio, las dosis eran mucho más altas, lo cual ya empieza a ser una limitación del estudio. Bueno, pues aquí tenemos el diseño del estudio en el que se comparan estos tres brazos. Hay otro aspecto importante, y es que hay un grupo, un número importante de pacientes, casi un 70% dejan el fármaco, es un estudio que tarda años en realizarse, 8 o 9 años, y claro, es un estudio de dolor, de pacientes que tienen dolor, como ven aquí, como veis, osteoartritis o artritis reumatoide, y no es lo mismo que la patología cardiovascular, los pacientes toman un tratamiento, cambian a otro, hay cruces, e incluso hay un 27% de pérdida de seguimiento, que son la baja dosis utilizada, el número de pacientes que deja el tratamiento, y las pérdidas, aspectos que limitan las conclusiones que podemos extraer del estudio. En cuanto a los datos que se encuentran, subrayaros con todas las gráficas, aparece igual, lógicamente, Celecopsip está aquí abajo en amarillo, Naproxeno está en blanco, Ibuprofeno está aquí en marrón, y vemos a la izquierda aparece el estudio, el análisis por intención de tratar, y a la derecha en tratamiento, que ayuda cuando se quiere ver seguridad, porque realmente son los pacientes que están tomando el fármaco, intención de tratar, lógicamente es cuando se ha asignado a ese tratamiento. Nos centramos en esta parte, porque era el objetivo fundamental, vemos como en el objetivo fundamental que hemos visto, de mortalidad cardiovascular, infarto histus no fatal, Celecopsip se queda por debajo, que no se mueve un poquito la flecha, Celecopsip se queda por debajo, y hay diferencias significativas de Celecopsip con cualquiera de los dos. Como es un análisis de no inferioridad, lo digo porque aunque sale significativo, el intervalo de confianza supera el 1, y a veces puede llamar la atención, tiene que ser inferior a 1,13 según el diseño y para otro tipo de análisis que hacían, ya digo que es un poco complicado poner incluso 1,30, 1,33 y 1,44, pero bueno, vemos que es más seguro Celecopsip que los otros fármacos, aquí el tiempo hasta la aparición del evento cardiovascular, también hay diferencias de Celecopsip con respecto a ibuprofeno, hasta la mortalidad total, el tiempo de la aleatorización hasta la muerte, pues vemos que aquí, curiosamente, Naproxeno tiene el peor comportamiento, pero siempre Celecopsip está por debajo, y en cuanto a la aparición de eventos gastrointestinales o daño renal, deteriora la función renal, vemos que Celecopsip es bastante más seguro y ibuprofeno y Naproxeno se comportan de una manera similar, aquí hay ciertas diferencias, pero de nuevo Celecopsip es el más seguro. De forma que como conclusiones podemos decir que utilizando dosis moderadas de fármacos y con ese aspecto en cuanto al dato de pérdidas de cruces de pacientes y tal, pues Celecopsip no fue inferior a ibuprofeno y Naproxeno con respecto a la seguridad cardiovascular, que era lo que nos preocupaba, y también tuvo menos eventos gastrointestinales, cosa que ya sospechábamos que los otros dos fármacos, y menos eventos renales que ibuprofeno. Para mí un aspecto también curioso es que Naproxeno, que lo habíamos considerado como el más seguro, pues en este estudio por lo menos se comporta de una manera muy similar a ibuprofeno. Sabemos que periódicamente salen estudios que nos dicen que un antiinflamatorio es mejor que el otro y tal, la verdad que este es el primero aleatorizado prospectivo que analiza el tema, que a pesar de sus limitaciones yo creo que nos da una información seria e importante. Otro estudio interesante es el Pioneer, AF, en el que lo que se analiza es distintas estrategias de anticoagulación en pacientes que están en fibrilación auricular, que presentan un síndrome coronario agudo y que reciben un stent. Sabemos que ahí tenemos un problema porque la triple terapia con el anticoagulante y dos antiagregantes incrementa mucho el riesgo de sangrado y no está muy claro cuál es la mejor estrategia. Las guías proponen unas estrategias, periódicamente se cambia, se han ido acortando los periodos y entonces este estudio, que es un estudio que no es un estudio de eficacia, que también es un estudio de seguridad y eso es importante entenderlo porque es la duda un poco que queda, coge 2.100 pacientes, lo aleatoriza a tres estrategias distintas. Por una parte, ribaroxaban con una dosis baja de 15 milígramos con clopidogrel, desde el principio no utiliza triple terapia y es una estrategia similar a la que el estudio Boes hizo, pero con antivitamina K. Por otra parte, el segundo brazo, similar a la estrategia del Atlas, en la que se utilizan dosis bajas de ribaroxaban, 2,5 milígramos dos veces al día, con triple terapia, durante un periodo variable y que es elegido por el médico, uno, seis o doce meses. Y después se continúa con ribaroxaban, 15 milígramos y aspirina a dosis bajas. Y un tercer brazo, que sería de alguna forma el comparador, que es la triple terapia que utilizamos habitualmente, en el que tenemos antivitamina K, clopidogrel y aspirina, por un periodo también que elige el médico, depende de las características del paciente, el tipo de estén que se ponga. Con los empoin que vemos aquí abajo, se siguen los pacientes, la verdad es que las dosis de ribaroxaban son más bajas, aunque lo cierto es que en los estudios se utilizan como en un 30%, tanto en vida real como en el diseño original de los estudios, se utiliza esa dosis y lo que no hay es experiencia de la dosis de 2,5% en pacientes con fibrilación auricular. Bien, pues este es el diseño para ver cómo se asignaron los pacientes, si el número de pacientes, insisto, es un estudio de seguridad, no es un estudio de eficacia, que es la duda que nos queda. Aquí es cómo se agruparon los pacientes y cómo un porcentaje de un 16% estuvo aquí solo en un mes, luego teníamos 35, 49%, 6, 12 meses, como digo, a lesión del médico y algo similar en la parte, en el brazo inferior. De indicar que en los pacientes anticoagulados con síndrome, el TTR era bastante razonable, bastante aceptable, de un 65%, o sea que se estaba comparando con un buen comparado. ¿Qué han encontrado los autores? Pues nos encontramos que la estrategia de Rivaroxaban con Clopidogrel, que era la mayoría, aquí es, a ver si he hecho para atrás, que no lo he indicado, la mayoría, como ven aquí, se utilizó Clopidogrel, Ticagrelor y Prasugrel, la verdad es que se utilizaron de forma testimonial, lo elegía al médico, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de Rivaroxaban desde el principio y la de Rivaroxaban con doble antiagregación producía bastante menos eventos que el comparador, que es la antivitamina K con doble antiagregación. Luego, en principio, disminuye importantemente el número de sangrados, que se analizaron de distintas formas, aquí vemos los distintos grupos, pues no había diferencia, vamos, diferencias de los sangrados, claramente, y se utilizan, aparte de la escala TIMI, se utilizaron otras escalas, la ISTH, BAR, GUSTO, y en todos ellos se confirmaron los mismos datos. En cuanto a la eficacia, pues no parece que haya diferencias significativas, aunque el número de pacientes no permite sacar conclusiones en este sentido. Sí se observó también, y está publicada en una publicación distinta en el Circulation, una reducción de las hospitalizaciones por causa cardiovascular y por sangrados y de forma significativamente mejor con las terapias a base de ribaroxaban a dosis bajas. Entonces, como conclusión en este estudio, en los pacientes con fibrilación auricular a los que síndrome ocular agudo se le coloca un STEM, pues la administración de ribaroxaban más un inhibidor del P2 y 12 durante 12 meses o dosis muy bajas de ribaroxaban más doble integración durante el tiempo variable, como hemos visto, se asoció claramente a menores tasas de sangrado clínicamente significativo que la estrategia de antivitamina K. Y, como indico, es de seguridad, que eso lo demuestra claramente, pero en cuanto a la eficacia, si realmente va a reducir esas dosis de, por lo menos las dosis más bajitas, porque de 15 miligramos yo creo que si hay experiencia de utilizarlo en la práctica en pacientes con fibulación auricular, las dosis más bajitas que se utilizaron en el Atlas para prevenir en el paciente con fibulación auricular los eventos pues son más difíciles. Otro estudio es el SMAC-AF que la idea era, sabemos que la fibración auricular presenta, incluso después del estudio de ablación, una tasa frecuente de recidivas y muchos pacientes son hipertensos. La pregunta era si bajamos la presión arterial de forma más intensa prevenimos estas recaídas, este es el diseño, estas son las estrategias de terapia de la fibración auricular y estos son los grupos, llama la atención son números pequeños de pacientes y se inició el tratamiento de 3 a 6 meses antes que es un poco la cuestión. Aquí vemos las diferencias de presión arterial de 135 es histórica a 123 y la sorpresa relativa es que no hubo diferencia en cuanto a la tasa de recidivas más allá de los 3 meses de fibración auricular. En principio el estudio está limitado creo yo por el número de pacientes porque el tratamiento se inició no demasiado tiempo con lo cual es poco probable que haya podido influir en el remodelado de la aurícula izquierda pero el dato está ahí, un mejor control de la presión arterial en este contexto y con estos pacientes no fue capaz de disminuir las recidivas. Luego otro estudio que analizó las causas de muerte súbita en el área de San Francisco el post saddencardia death muy sistemático en cuanto al análisis de toda la población pues vio que un porcentaje muy grande el 56% eran estos que están aquí en barrón eran debidas a arritmias y vemos que en el contexto de enfermedad coronaria aguda enfermedad coronaria crónica cardiomiopatías luego había otras no arritmicas un porcentaje pequeño y otras de causas variadas distintas lógicamente pero el número mayor eran de causas rítmicas se vio que había diferencias en cuanto a hombres y mujeres con mayor frecuencia a los hombres y también diferencias en cuanto a distintas razas aquí vemos los grupos que son de 500 y de 525 el total los que se realizó autopsia y otros sin autopsia un porcentaje más pequeño de 105 y los ritmos observados dependieron de que fuera presenciada o no presenciada aquí vemos evidentemente la no presenciada se tarda más y se encuentra más asístole mientras que la presenciada pues la fibrilación ventricular es una causa relativamente frecuente entonces como conclusión lo que ellos indica es que el menos del 50% de las muertes son súbitas en las mujeres son arrítmicas en los hombres más del 50% no tienen historia de enfermedad cardíaca hay diferencias entre los sexos y un tercio de ellos tienen enfermedad coronaria lo cual probablemente supone un cambio en algunos aspectos con información que teníamos previamente otra duda que trató otro estudio la SER 2 era saber qué porcentaje de pacientes tienen fibrilación auricular silente que el paciente no lo detecta se ha analizado en pacientes que tienen istus pero aquí era ver en pacientes de cierta edad tengan istus o no si realmente presenta fibrilación auricular que era un poco la idea que se pretendía sabemos que en pacientes con el estudio cristal y otros pues da un porcentaje de un 12-13% las características de los pacientes aparecen aquí reflejadas y la idea paciente que tienen un dispositivo analizar y ver con qué frecuencia aparece en fibrilación auricular pues bien vemos que con bastante frecuencia episodio de más de 5 minutos pues un 35% en un seguimiento a 18 meses de más de 30 minutos pues un 21% de más de 6 horas un 7% y de más de 24 2,7% evidentemente los episodios más cortos son más frecuentes y su conclusión es que es bastante frecuente en pacientes asintomáticos mayores eran pacientes que estaban siendo vistos en una consulta de neurología tuvieran o no istus y con unas tasas similares curiosamente no pongo aquí el dato pero analizan la relación que hay con el volumen de la aurícula izquierda y hay una ligera tendencia pero no muy clara a que aparezca más fibrilación auricular con el volumen auricular y la tasa de los que han tenido istus previo con los que no lo han tenido son muy similares también se presentaron datos ampliando lo que ya conocemos del uso de idarucizumab para revertir el efecto de davigatran y bueno pues se cogen en vida real lógicamente dos grupos de pacientes uno que son pacientes con sangrado y que están lógicamente tratados con davigatran y otros pacientes que requieren cirugía urgente se aplica su dosis se ve como se revierte los grupos de pacientes que tienen un sangrado en total son 319 la mayoría tiene un sangrado intracraneal y en cuanto a las cirugías urgentes pues la mayoría son cirugías abdominales fracturas y tal y en este caso se trata de 196 pacientes y lo que encuentra es que el uso de idarucizumab resulta en una reversión inmediata completa y sostenida del efecto de anticoagulante el davigatran que el tiempo de cese del sangrado fue de entre 3 entre 3-4 horas 3,5 4,5 horas que se pudo realizar la cirugía una hora y media posteriormente y no hubo problemas de sangrado y en principio fue bien tolerado no hay datos hicieron también un análisis de de la coagulación que vio que se producía esa reversión y estos pacientes tuvieron un aumento de la mortalidad que no es ni mucho menos creo yo achacable al uso del producto sino al hecho que motivó el uso del producto si el paciente hay que operarlo por un problema o presenta un sangrado eso conlleva una mortalidad o sea que son pacientes de riesgo que al final tenemos una mortalidad de bada y otro estudio interesante era el estudio multisense que lo que hace es ver si el desarrollo de un algoritmo que utiliza varios criterios desde los sonidos cardíacos la respiración la impedancia y tal puede predecir el desarrollo de insuficiencia cardíaca en los pacientes para eso se cogieron pacientes que tenían implantado el dispositivo y se hicieron dos grupos uno con el que se desarrolló este algoritmo y otro en el que se probó la sensibilidad de la especificidad estos son los grupos de pacientes 500 para desarrollarlo la prueba eran pacientes 443 un número suficiente no había grandes diferencias y de todas formas para el tipo de análisis que se quiera hacer era probarlo en otra población incluso es bueno que haya diferencias para ver cuál es la sensibilidad y lo cierto es que los autores lo que pusieron para valorar la eficacia del test por una parte que detectara más del 40% el episodio de descompensación de la insuficiencia cardíaca y que no diera muchos falsos positivos que no diera alarmas falsas y pusieron como límite el 2 pues bien en este caso este algoritmo tiene en cuenta esos aspectos se comportó bastante bien mostrando una sensibilidad del 70% y una tasa de alertas de alarmas no explicadas del 1,5% o sea que en principio si parece después de los fallos que hemos tenido con muchos de estos dispositivos que uno se fijaba en un aspecto el otro la impedancia el otro tal si parece que este algoritmo desarrollado en esa población de 500 pacientes tiene una sensibilidad aceptable lo cual nos va a permitir poder tratar a los enfermos adelantándonos a los ingresos ¿no? y esto es todo por mi parte a veces he traído aquí esta imagen porque aunque no se ha presentado en el estudio pero todos hemos visto que era la época de la luna esto me lo mandó un amigo de Rivadese yo creo que es una imagen impresionante y es como bueno que los estudios que yo he presentado yo creo que el estudio más importante probablemente se presente después pero cuando reflexionemos sobre estos estudios yo creo que tienen información muy relevante que pueden afectar a la práctica clínica a veces se queda uno sobrecogido como ante grandes estudios pero siempre es bueno pensar reflexionar como aquí en este caso ante la luna con los resultados de estudios tan interesantes como los que he presentado esto es todo por mi parte muchas gracias muchísimas gracias Luis recordaos una vez más que podéis enviar vuestras preguntas de dos maneras en primer lugar a través del chat el chat lo tenéis habilitado en la misma página por la que estáis recibiendo esta presentación o también a través de Twitter y para usar Twitter tenéis que usar el hashtag postaja16 repito es el postaja16 que seguro que también lo tenéis disponible en vuestras sedes y a continuación el doctor Domingo Marzal Martín del complejo hospitalario de Mérida nos va a presentar lo que ha sido lo mejor en la AJA 2016 en insuficiencia cardíaca e imagen cardíaca adelante Domingo gracias Leo en primer lugar un saludo a todos los compañeros que estáis al otro lado de la pantalla y como vosotros mi agradecimiento a la Sociedad Española Cardiología por invitarme bueno voy a hacer un resumen fundamentalmente de insuficiencia cardíaca aunque también hay algún otro estudio que es importante comentar y al hilo de lo que decía Luis pues probablemente el estudio más importante se presentará luego pero seguro que sacamos algún aprendizaje de lo que aquí vamos a contar hubo una sesión muy interesante cuyo título englobaba cuatro trabajos que lo que decía es si era el momento de que la terapia celular estaba lista para saltar a la palestra la respuesta es que no vamos a saber alguna cosa interesante pero de momento por los datos de estos cuatro trabajos pues no está en disposición aún de ser trasladada de forma tan clara a los pacientes fijaros en este trabajo el mobile lo que se pretendió ver era células de células de médula ósea autólogas en pacientes que tenían enfermedad vascular muy importante ahí veis que no eran candidatos a revascularización y que tenían Rutherford 4 en la clasificación o Rutherford 5 esto para los cardiólogos que no estamos muy familiarizados con esta clasificación el Rutherford 5 desde 0 hasta 6 y el 4 es para aquellas personas que tienen dolor isquémico en reposo y el Rutherford 5 es para aquellos pacientes que ya tienen lesiones menores en los tejidos pero no han pasado al grado 6 que es cuando ya hay úlceras o pérdida o gangrena más importante entonces lo que trataba de ver que ocurre con la terapia celular en estos pacientes que no son susceptibles de revascularización y que tienen enfermedad vascular muy avanzada pues bien el evento primario trató de evaluar la supervivencia de los pacientes libre de amputación mayor durante el seguimiento y se vio que no había no hubo ventaja para la estrategia de terapia celular pero nos permitió aprender alguna cosa y es que cuando veíamos la técnica en pacientes diabéticos no aportaba beneficio cuando en cuanto al riesgo de amputación mayor cuando vimos la amputación mayor en pacientes con Rutherford 5 es decir ya con pérdida de tejido tampoco había beneficio pero sin embargo aquí podéis ver que aquellos pacientes que estaban en situación de Rutherford 4 es decir tenían dolor isquémico de reposo y no eran diabéticos no eran diabéticos es decir probablemente la enfermedad era mucho más marcada ahí sí que la terapia celular estaba todavía en tiempo de aportar beneficio a los pacientes y reducía el riesgo de amputaciones mayores ¿qué ocurre en pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada no isquémica cuando utilizamos células madres mesenquimales y pretendemos ver la seguridad de las que son alogénicas frente a las que son autólogas que es lo que trató de demostrar este trabajo el trabajo poseído bueno mostró lo que ya sabemos de células madres en este tipo de pacientes a día de hoy en cuanto a eficacia pues mejoran la fracción de dirección mejoran la capacidad de ejercicio la clase funcional y lo que pretendía fundamentalmente es ver su seguridad y sí se vio que las células madres alogénicas tenían una menor incidencia de eventos cardiovasculares frente a las autólogas y asimismo en el año a los 12 meses había una menor tasa de rehospitalización por cualquier causa para este tipo de pacientes fundamentalmente lo que quería era demostrar la seguridad de la técnica para plantear un estudio fase 3 por tanto a día de hoy son datos que nos permiten ir conociendo aún mejor el perfil de los pacientes y qué nos puede aportar la terapia celular pero no está todavía lista para saltar a la palestra en la mayoría de nuestros pacientes otro estudio importante había expectativas sobre él y se publicó en un late breaking con cierto interés fue el Euclid el Euclid incluyó a pacientes que tenían enfermedad arterial periférica sintomática y los randomizó a una estrategia con ticagrelor 90 miligramos dos veces al día frente a clopidogrel 75 miligramos una vez al día estos pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática lo eran la mayoría de ellos con una revascularización previa los miembros inferiores como un 55% y un 45% con un índice de tobillo-brazo por debajo de 0, de 0,80 y el evento primario del estudio fue mortalidad cardiovascular infarto de miocardio o ictus isquémico pues lo que se vio es que ticagrelor frente a clopidogrel en estos pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática no resultó o sea fue neutro a la hora de reducir los eventos cardiovasculares cuando vemos el evento primario desglosado si que se objetivó una reducción del riesgo de ictus isquémico en estos pacientes pero ticagrelor en estos pacientes frente a clopidogrel no demostró beneficio en cuanto a eficacia de reducción de eventos cardiovasculares si bien es cierto que fue seguro en cuanto al riesgo de y la tasa que tuvo de sangrados tanto mayores como menores y también un poco en la línea de lo que ya sabemos por otros estudios pues ticagrelor tenía una mayor tasa de discontinuación del tratamiento relacionada con efectos adversos fundamentalmente la disnea y el sangrado cuando evaluamos los subgrupos incluidos en el Euclid y analizamos la variable de eficacia primaria si que nos permite ver que en estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica que han sido revascularizados previamente o bien una revascularización carotidia o bien un estén coronario es decir pacientes ya con enfermedad vascular revascularizada si que hay una tendencia a mayor beneficio de ticagrelor obviamente esto es un análisis de sus grupos pero nos abre la puerta a un mejor conocimiento de este tipo de pacientes y luego a plantear hipótesis que puedan ser contrastadas en futuros estudios ya centrándonos finalmente en la insuficiencia cardíaca se presentaron cuatro trabajos los más importantes que son estos que están aquí el TRU-HF el ATENA-HF el IRON-OUT y el EFET-HF si nos centramos en el TRU-HF fijaros el planteamiento inicial fisiopatológico que hacen los autores todos sabemos perfectamente que en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda que son los pacientes que analiza este trabajo como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca aguda y retención de volumen es decir congestión y aumento de las presiones a nivel ventricular aumento de las presiones a nivel ventricular que como consecuencia suele elevar los péptidos natrioléticos para tratar de un poco de compensar este problema que está teniendo el corazón pero este aumento de las presiones a nivel intraventricular habitualmente conlleva daño miocárdico que se manifiesta con la elevación de las troponinas y esta congestión en la insuficiencia cardíaca aguda el aumento de las presiones intraventriculares el daño miocárdico favorece y acelera las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca e incrementa tanto en el medio como en el largo plazo la mortalidad cardiovascular los autores querían ver como aquí podéis ver incluyendo a 2.157 pacientes querían ver si el ularitidine ularitidine perdón tenía algún efecto frente a placebo en estos pacientes el ularitide es un un análogo sintético del uradilatín que es que es un péptido liberado a nivel del tubulo contorneado distal que lo que hace es aumentar la diuresis la natriuresis vasodilatada a nivel sistémico y a nivel renal y también a nivel sistema reina angiotensina es decir es un péptido natriurético un análogo sintético del mismo que entre otras cosas va a provocar diuresis y todos los efectos de bloqueo del sistema reina angiotensina mil pacientes se fueron a placebo mil pacientes al ularitide y el tiempo de inclusión medio fue en las primeras 6 horas 6,1 horas como podéis ver ahí y el seguimiento fue de 15 meses las características basales de estos pacientes incluidos en el TRU-HF fueron similares a las de estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda si bien me gustaría resaltar que dos tercios de ellos tenían fracción de edición reducida y un tercio de ellos no tenían fracción de edición por debajo del 40% por lo tanto era una población desde el punto de vista de la etiqueta de insuficiencia cardíaca un poco heterogénea como fármaco diurético y vasodilatador que es el ularitide se vio que inicialmente durante el periodo inicial se asociaba a un mayor grado de hipotensión que fue el efecto secundario más importante que podía tener el fármaco no afectó a otras variables a nivel renal o a nivel iónica pero sí que se vio que reducía inicialmente hasta un 47% los niveles de BNP en estas primeras 48 horas asimismo también se vieron datos muy subjetivos de descongestión del paciente se apreció una elevación de las cifras de hemoglobina una elevación de las cifras de creatinina y una reducción de los valores de transaminasas por tanto el efecto que se le presupone al fármaco de elevar las cifras de reducir los péptidos y reducir la congestión eso se pudo comprobar y también durante las primeras las primeras horas de la insuficiencia cardíaca descompensada de estos pacientes también se vio que hubo una menor tasa de fallo o de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes de menos número de eventos y fundamentalmente fue a expensas de descompensaciones o intervenciones ligeras o moderadas es decir menos pacientes a los que se administró el ularitide hubo que darles diuréticos intravenosos vasodiratadores intravenosos o hacer ventilación no invasiva a pesar de que los efectos iniciales eran los que se suponían es decir descongestión del paciente y por tanto reducción de las presiones ventriculares no se objetivó una reducción del daño miocárdico que en teoría debería de ocurrir con esta estrategia y las troponinas fueron iguales en el grupo de ularitide frente a placebo y además cuando vemos los eventos cardiovasculares cuando vemos la mortalidad cardiovascular no hay diferencias entre una estrategia la estrategia del ularitide frente a placebo el estudio ATENA-HF lo que trató de ver es todos sabemos que en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda los niveles de la testosterona están elevados y eso se asocia a una resistencia a diuréticos más grado de congestión y eventos en el largo plazo eventos cardiovasculares lo que se trató de comprobar es si dosis altas de espironolactona podían mejorar el perfil de estos pacientes reducir la congestión y la necesidad de utilizar fármacos y el mejor perfil en general de la descompensación de la insuficiencia cardíaca aguda el evento primario era el comportamiento del NT-PRO-BNP y se vio que administrar dosis elevadas de espironolactona no mejoró las cifras bajo el comportamiento del NT-PRO-BNP en estos pacientes tampoco redujo la necesidad de uso de furosemida y tampoco redujo los eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca en la fase aguda de estos pacientes igualmente fue neutro en cuanto a función renal peso disnea en los pacientes por tanto no se puede recomendar la aldosterona dosis elevada en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en base a los resultados de este estudio y además cuando vemos a la alta de estos pacientes los eventos cardiovasculares pues tampoco mostró beneficio frente al placebo tanto en la hospitalización por insuficiencia cardíaca visitas a urgencia o mortalidad de los pacientes y finalmente tenemos dos estudios de hierro muchas veces nos hemos planteado tenemos claro que la Sociedad Europea de Cardiología ha recomendado recientemente en sus guías con un nivel de evidencia 2AA administrar el hierro carboximaltosa para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que están sintomáticos y tienen ferropenia y eso es ferritina por debajo de 100 o ferritina entre 100 y 299 con una saturación de la ferrina por debajo del 20% se recomienda el hierro carboximaltosa como decía aquí lo que pretendió el primer estudio que es el iron out era ver si la administración de hierro oral aportaba beneficios en el consumo de oxígeno para nuestros pacientes y el evento primario que fue este comportamiento del consumo de oxígeno fue neutro y no aportó beneficio la administración de hierro oral y fijaros aquí podéis ver cuando se compara en el iron out cómo se manifiestan los niveles de ferritina tras la administración del hierro a las 16 semanas podéis ver en la gráfica de la izquierda cómo prácticamente el paciente no llega a niveles normales de ferritina con la administración de hierro oral mientras que cuando comprobamos los datos del FERHF que junto con el CONFIRM son los que asientan la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología para el uso de hierro carboximaltosa sí que llega a niveles de ferritina normales para el paciente y lo mismo ocurre con la saturación de la transferrina con el hierro oral en la gráfica de la izquierda no llega a niveles normales mientras que la administración intravenosa sí que sitúa al paciente en valores normales de tasa de saturación de transferrina y otro estudio de hierro en este caso no es administración oral sino intravenosa de hierro carboximaltosa que viene un poco como ahora veréis a confirmar los datos o a reforzar los datos del FERHF y del CONFIRM sí que cuando analizamos el pico de consumo de oxígeno con este hierro intravenoso tanto en los pacientes con el análisis completo de los pacientes como en aquellos por protocolo sí que mejora el consumo de oxígeno de estos pacientes y por tanto viene un poco a ratificar la recomendación que a día de hoy disponemos en la Sociedad Europea de Cardiología y por último hubo varias charlas hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de lección preservada que a mí me parecieron especialmente interesantes y que voy a tratar de resumiros muy brevemente hubo una de ellas que se dedicó todo el tiempo a intentar dilucidar si el término insuficiencia cardíaca diastólica se podía equiparar al término insuficiencia cardíaca con fracción de lección preservada y la respuesta fue no fue no porque por una cuestión bastante simple a pesar de estar allí casi una hora dilucidando una cosa y otra y es que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de lección reducida pues también tiene difusión diastólica o puede tenerla por tanto no es atribuible las alteraciones de la diástole solo a la fracción de lección preservada a la insuficiencia cardíaca con fracción de lección preservada lo que sí que es importante es que la diástole hay que evaluarla porque marca el pronóstico de los pacientes y marca también la estrategia de tratamiento en muchos de ellos y lo que sí es común en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de lección preservada es que tiene las presiones intraventriculares elevadas casi todos ellos y no todos tienen alteraciones de la relajación que en un porcentaje muy alto sí que la tienen por tanto la respuesta a esta pregunta es que no es ya no se puede hablar de insuficiencia cardíaca diastólica para referirnos a insuficiencia cardíaca con fracción de lección preservada a día de hoy lo que podemos hacer con nuestros pacientes viene un poco a decir a confirmar todo lo que allí se presentó con la guía europea de cardiología es que el paciente sintomático hay que administrar diuréticos en los tres siguientes puntos es la importancia de la atención a las comorbilidades tratamiento de la hipertensión el control de la frecuencia cardíaca o del ritmo según el paciente de la fibrilación auricular muy importante en estos pacientes y desde luego la mejora pronóstica que se asocia al tratamiento de la isquemia en estos pacientes y sí que se habló de que probablemente es pironaractona a pesar de que no hay ningún estudio sólido para ello pues debería de considerarse en estos pacientes y esto es en base a que como todos sabéis el top cat no mostró beneficio en el evento en el evento primario pero sí que mostró reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una cosa importante aunque estamos hablando ya de un subgrupo de pacientes es que la población las poblaciones no tienen nada que ver cuando hablamos de lo que ocurre hacia un lado del Atlántico Estados Unidos Canadá Argentina y Brasil con lo que ocurre en Rusia y Georgia en estos países cuando vemos los eventos con placebo no eran ni tan siquiera comparables a los eventos con placebo en otros países probablemente porque aquí los pacientes como ya todos sabéis tenían cualquier cosa menos insuficiencia cardíaca pero es más cuando se ve el comportamiento del potasio en estos pacientes y de la canrenona que es un metabolito de la espironolactona se ve que estos pacientes no han tomado la medicación es decir en estos países que eran la mitad de la población del top cat se incluyeron pacientes que tenían cualquier cosa menos insuficiencia cardíaca pero es que además no tomaban la medicación por tanto penalizaron gravemente al resultado del top cat pero si nos fijamos en los pacientes que estaban incluidos al otro lado del Atlántico sí que espironolactona en pacientes con fracción de edición reducida sí que mostró beneficio aunque estamos hablando de un análisis post-hot y que la P-interacción como ahí veis no parece que el ser de una zona u otra del Atlántico se asocia se pueda entender como un beneficio de la terapia y ya finalmente para concluir me gustaría recomendaros estas dos referencias bibliográficas que ahí podéis ver ambas son de SA publicada una en Circulation y la otra en el Current Cardiology Report que hablan una revisión muy importante de los fenotipos específicos para orientar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada y otra que probablemente la atención y es a la derecha probablemente la atención de estos pacientes tendría que estar más estructurada en programas específicos y en cuanto a las comorbilidades y al fenotipo hacen hincapié y creo que es un tema absolutamente pertinente en los tiempos en los que estamos con el problema de obesidad que tenemos a nivel de nuestro medio y es el fenotipo de obesidad que afecta enormemente a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada por su afectación tanto a nivel renal cardíaco hepático visceral renal etcétera y ya para concluir fijaros en esta revisión que os comentaba definen varios fenotipos fenotipos de predisposición como podéis ver en la columna y ahí se incluyen pues la obesidad sobrepeso y la diabetes la hipertensión arterial difunción renal y enfermedad coronaria o también perfiles o fenotipos para la presentación clínica desde el predominio de la congestión pulmonar la incompetencia cronotropa la hipertensión pulmonar debilidad a nivel músculo esquelético la fibrilación auricular es decir que hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida como si fuera todo lo mismo y claramente hay fenotipos diferentes que requieren como ahí podéis ver atenciones y estrategias totalmente diferentes de las que me gustaría mencionar resaltan los diuréticos y la anticoagulación inferiulación auricular pero de forma muy importante es los programas de entrenamiento para mejorar la musculatura periférica de estos pacientes y desde luego el control del peso para aquellos que tienen sobrepeso obesidad que como sabéis es un tema más que candente en este momento y eso es lo que tenía que contar muchas gracias Muchísimas gracias Domingo por tu excelente presentación ya estamos recibiendo las primeras preguntas desde aquí os animamos a que las hagáis para después abrir el debate una vez que terminemos la última presentación que corre a cargo de la doctora Almudena Castro del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y que se titula lo mejor en prevención y rehabilitación en el AJA 2016 Adelante Almudena Gracias Leo Buenas tardes yo voy a comentaros los principales resultados sobre prevención y rehabilitación cardíaca de este congreso en el que claramente la estrella ha sido el tratamiento farmacológico de los lípidos como veremos al final de la presentación los temas que voy a tocar son programas de modificación de estilo de vida en prevención secundaria comentar rápidamente el HOPE 3 unas pinceladas sobre diabetes y ya luego nos meteremos de lleno en el área de los lípidos este estudio el response 2 es un estudio que evaluó la eficacia de un programa de enfermería en pacientes en prevención secundaria con estos tres factores de riesgo sobrepeso con un índice de masa mayor de 27 una inactividad física que se contemplaba como menos de 30 minutos al día 5 veces a la semana que eso para Guillermo es poquísimo no Guillermo es sedentarismo puro y fumar en el momento del ingreso en el hospital el grupo de intervención fue este grupo llevado por enfermería y el grupo control sería el grupo que llevase los cuidados digamos las revisiones o los programas usuales de cada centro se ha visto por visitas por cardiólogos por enfermería o programas de rehabilitación cardíaca veis como en el grupo de intervención hay una a la última línea está en roja en el que se animaba a la participación de estos grupos a la pareja ya veremos lo importante de este punto ambos los tres puntos eran no solamente eran coordinados por la enfermera sino que se le daba al paciente una página una página web por internet o una aplicación para que ellos controlaran su peso su actividad física y su abstención tabáquica veis los resultados como fue de forma significativa mejoraron por lo menos uno de los tres factores de riesgo en el grupo de intervención por enfermería con respecto a los cuidados habituales veis que esta reducción fue principalmente por la reducción de peso y que los dos otros puntos que eran el fumar y la actividad física fueron iguales en ambos grupos ahora realmente lo importante de este estudio yo creo que es esto veis como en azul oscuro tendríamos digamos lo que es la respuesta de los pacientes sin acompañante en azul digamos intermedio cuando están los pacientes acompañados cuando su pareja o su cuidador van con los pacientes o reciben este entrenamiento o estos consejos y cuando no viene la pareja veis como la mejoría es en el grupo de intervención pero fundamentalmente cuando se compara cuando ha ido la pareja o el cuidador con el paciente es cuando se ve mayor mejoría y de forma significativa entonces un poco las conclusiones son que bueno que hay yo creo que aunque ha salido positivo realmente es un estudio que sale positivo solamente por una reducción de peso con todas las limitaciones que tiene pero es un poco más de lo que sabemos los que hacemos prevención secundaria es lo bueno de cualquier programa que modifique el estilo de vida que acompaña al paciente y fundamentalmente la conclusión principal de este estudio es la importante participación del cuidador o de la pareja del paciente en el cambio y en el mantenimiento de los cambios del estilo de vida la discusión que fue llevada por el doctor Fuster fue una discusión bastante interesante en la que bueno él viene a decir un poco que los resultados como hemos dicho derivan solo de la pérdida de peso y que realmente hay que comprobar que realmente el éxito de la prevención secundaria no está solamente en reducir el peso sino en el resto del control del resto de los factores de riesgo más el coste de lo que era dar estos dispositivos a los pacientes que era bastante inasumible el Hope 3 ya sabéis que esto es un subestudio del Hope 3 que se presentó en el American College de este año lo que quería demostrar era si el tratamiento de la hipertensión el tratamiento de la hipertensión y de los lípidos mejoraba la capacidad cognitiva del paciente o por lo menos no la deterioraba y se hacía por medio de una serie de test que bueno que todos conocéis test de rapidez mental y test de bueno otros test un poco más específicos para digamos evaluar la función cognitiva de los pacientes es que son 1626 pacientes que completaron los cuestionarios antes y al final y al final del estudio veis los resultados que no hubo diferencias significativas en ninguna de las ramas de tratamiento para control de presión para control de lípidos con rosubastatina y para control de presión y rosubastatina fueron iguales no hubo una mejoría de capacidad funcional en ninguno de los cuestionarios por separado y digamos que la conclusión del estudio es que bueno las estatinas que siempre han estado acompañados de una cierta duda sobre el daño que podían hacer a nivel de trastornos neurocognitivos o demencia se demuestra que no hacen daño y que la terapia de la tensión arterial no mejora la capacidad cognitiva vamos a centrar estas diapositivas en el área de la diabetes y yo creo que a destacar fundamentalmente es el cambio de actitud de la sociedad americana de cardiología en cuanto al tema de la diabetes curiosamente sabéis que que el estudio en parrés salió en septiembre de 2015 y posteriormente en la baja del año pasado en noviembre pues casi ni se comentó este estudio no hubo ninguna repercusión con los datos que todos conocemos de sus resultados sin embargo este año ha sido todo lo contrario las salas en las que se hablaba de diabetes pues están en las salas que tenían bastante audiencia y ellos de hecho hacen esta sesión que si veis el título es una sesión conjunta de American College la sociedad canadiense la ADA la sociedad europea y la de endocrinos americanos para sacar estas conclusiones en cuanto al tratamiento del paciente diabético con cardiopatía hacen un repaso sobre los IDP4 en los que establecen una seguridad clara en cuanto que no aumentan los efectos los eventos cardiovasculares mayores pero sin embargo pues destacan que solo la ciptagliptina de los IDP4 produce un efecto neutro sobre insuficiencia cardíaca y los datos del SABOR y el examen de alogliptina y de saxagliptina con respecto a aumento de insuficiencia cardíaca con lo que ellos pues digamos que la ciptagliptina se salva pero los otros dos no quedan muy bien posicionados en cuanto a los análogos del GLP1 y los ISAGLT2 pues repasamos los resultados favorables del estudio en PARREC con una disminución del endpoint primario de un 14% del líder con liraglutida del 13% y del sustan con semaglutida de 26% con un efecto favorable de los tres estudios sobre la progresión de la evitar la progresión de la enfermedad renal y el efecto semaglutida con un efecto negativo para la retinopatía comentaron también la pioglitazona porque sabéis que hay un estudio positivo en cuanto a disminución de stroke y de eventos cardiovasculares publicado este año en el New England en marzo creo recordar en el que es una población que no es diabética es prediabética que ha tenido previamente un ictus y la verdad que los estudios en cuanto a eventos digamos cardiovasculares es positivo sin embargo no recomiendan la pioglitazona por sus efectos como todos sabéis sobre la insuficiencia cardíaca con lo que bueno parece que sería este eficaz en reducir eventos pero no seguro con lo que al final el posicionamiento de estas 1, 2, 3, 4, 5 sociedades va hacia los análogos de GLP-1 y hacia los ISGLT-2 en este caso por los resultados que hemos comentado del LEMPARREG LIDER y SUSTAM este subestudio de los subgrupos del LEMPARREG se presenta en la que salen favorables todos los subgrupos que se analizan para el beneficio de reducción de mortalidad cardiovascular mortalidad total y de insuficiencia cardíaca en todos los grupos que veis aquí que son pacientes con infarto previo pacientes con bypasses pacientes con un vaso enfermedad de un vaso enfermedad multivaso pacientes con fibrilación auricular con flúter y con insuficiencia cardíaca es decir los resultados positivos se producen en todos los subgrupos este es un estudio de citagliptina en cuanto a se analiza el efecto de citagliptina en la función ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada y se observa como el tratamiento con citagliptina en los pacientes diabéticos mejora disminuye la masa la masa ventricular y mejora los parámetros de difunción diastólica en el eco otra sesión interesante como veis por el título era donde se analizaban claramente si claro con un estudio únicamente aunque son de 7.000 pacientes debíamos creernos o no las buenas noticias del EMPARREG ellos hacen un análisis estadístico bastante exhaustivo en el que concluyen que probablemente digamos que el empoin primario tiene una evidencia por el estudio moderado pero claramente la reducción de la mortalidad por cualquier causa la mortalidad cardiovascular tienen una evidencia bastante fuerte de beneficio y la hospitalización por insuficiencia cardíaca una evidencia fuerte dado los resultados del EMPARREG otro estudio también interesante es un análisis post hoc del SABOR donde se ve como los pacientes que estaban tratados con meformina en este estudio que eran un 74% de estos pacientes del estudio global tenían un beneficio en los endpoints de disminución de eventos cardiovasculares aquellos que no tenían ni insuficiencia cardíaca ni insuficiencia renal y que aquellos que tenían insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal no tenían este beneficio pero tampoco tenían un daño es decir digamos que meformina en pacientes con insuficiencia cardíaca y con insuficiencia renal tendría un efecto neutro y que añade un beneficio a los pacientes que no tienen ni insuficiencia cardíaca ni insuficiencia renal pacientes diabéticos añade un beneficio extra a los resultados del tratamiento y ya bueno vamos a centrarnos en el digamos que el estudio estrella del congreso es un estudio Glasgow que como ya conoceréis por las noticias es un estudio que lo que prueba es la regresión de la placa de ateroma medida por poribus con evolucumab más estatinas versus estatinas solos son pacientes con los criterios de inclusión eran pacientes que tenían que tener entre 20 o 50% de una lesión angiográfica coronaria y que estaban tenían un EDL de mayor de 80 o entre 60 y 80 aquellos que tenían un factor de riesgo adicional fueron randomizados y el seguimiento se hizo a 18 meses hacia un IBUS basal y un IBUS al final del tratamiento veis un poco este es el diseño del estudio serían al final 423 a la rama de estatina en monoterapia y 423 a la rama de volucumab más estatinas las características demográficas eran parecidas veis que estaban todos tratados en casi 98% con estatinas de alta dosis más del 50% y el EDL basal era parecido en ambos grupos 92 el primer resultado es como de forma esperable por supuesto vemos como el EDL en el grupo de evolucumab estatinas baja a una media de 36 comparado a una media de 90 en el 93 en el tratamiento con estatinas solo y bueno aquí está el endpoint primario era la reducción del porcentaje de volumen de placa de ateroma veis como es significativa de hecho en el grupo de estatinas progresó un poco de un 0,05 y como en el grupo de evolucumab se reduce casi en 1% 0,95 es una reducción significativa que bueno un poco digamos que ese 1% puede parecer poco yo he comentado esto con con hemodinamistas pero yo creo que lo importante es que se produce regresión que se produce regresión en este porcentaje de volumen de ateroma que no es en el volumen total sino en un porcentaje de cambio y que no se produce progresión obviamente como se ve en el grupo de estatinas el endpoint secundario digamos que era el cambio del volumen total de ateroma que también se reduce de forma significativa como veis aquí y un endpoint secundario también ver la regresión total de los pacientes como es significativa la regresión de la placa de ateroma en cualquier digamos grado es significativa en el grupo de volocumab con respecto al grupo de estatinas en monoterapia importante o interesante este subgrupo se analizó el subgrupo de pacientes que tenían un LDL por debajo de 70 basalmente y veis como el beneficio es todavía mayor en cuanto a no solo reducción de LDL se parte un LDL más bajo y obtengo un LDL más bajo todavía fijaros que se llega a LDL hasta 15 y como en este subgrupo el beneficio de reducción de placa es aún mayor se reduce mucho más la placa veis que se reduce de 0,35 a menos 1,97 y la regresión en cuanto a la regresión total pues también es mayor de forma significativa comentaba también un poco que estamos probablemente acostumbrados a otro tipo de resultados en cuanto al que el paciente que está más malo o el paciente que tiene más este factor de riesgo es el que más se beneficia cuando lo trato y digamos que aquí es un poco lo contrario es decir mayor beneficio incluso a los pacientes que tienen menos de 70 veis como esa relación hay una relación que la placa el volumen de placa disminuye a medida de forma proporcional que va disminuyendo el LDL esto es muy relacionado con la teoría lipídica como menos LDL menor porcentaje de placa y veis como el beneficio se da en todos los subgrupos de pacientes pacientes independientemente de la edad del sexo de la diabetes veis como hay un beneficio incluso independiente también de la dosis estatina que se tomaba en el inicio seguridad también importante es un endpoint de seguridad también valorado veis como no se producen más eventos adversos de hecho pues en principio aunque no es de forma significativa si hay una reducción de primer evento cardiovascular una vez que se empieza con el tratamiento no hay tampoco más miangias en el grupo evolocumab no se producen eventos deterioro cognitivo que son neurocognitivos que ya sabéis que es un poco digamos el farolillo rojo en el que yo creo que estamos todos pensando pero realmente a medida que van saliendo estudios ninguno nos demuestra que los haya este es otro estudio más que con LDL incluso de 15 vemos como no se producen más eventos neurocognitivos y tampoco hay aumento de la diabétogenicidad con con evolocumab conclusiones el evolocumab 420 miligramos al mes que fue como se como se pautó este fármaco en este estudio versus estatina logró una media de reducción del LDL significativa de 36 miligramos decilitros versus 93 produjo una regresión significativa de la placa 095 versus 005 e indujo una regresión en mayor porcentaje en pacientes 64% de pacientes con evolocumab regresaron tuvieron una regresión de la placa versus 47 en los pacientes que estaban con estatinas y monoterapia en el análisis posod de evolocumab estatina se mostró un incremento del beneficio con cifras aún más bajas mientras cifras más bajas mayor beneficio este beneficio como comentado es mayor en pacientes que tienen un LDL menor de 70 y los datos de seguridad con cifras medias de LDL de 36 vemos que no aumentan los nuevos casos de diabetes no aumentan las mialgias no hay efectos neurocognitivos y los episodios cardiovasculares mayores pues son digamos menores en la rama de evolocumab como limitaciones de este estudio podríamos decir que 18 meses para ver la seguridad pues a lo mejor es poco pero si para ver la eficacia en cuanto a regresión de placa pues yo creo que es un tiempo adecuado y el tamaño de la muestra bueno en la discusión se decía pues el tamaño de la muestra a lo mejor es una potencia suficiente para dar conclusiones sobre datos de seguridad hubo una pérdida del 13% de los pacientes en el estudio con pues los efectos que esto conlleva aunque también es verdad que es una tasa bastante más pequeña que en la de otros estudios por IBUS y bueno en principio también claramente el IBUS es una medida de actividad de enfermedad pero no es una medida de eficacia clínica con lo que claramente pues es como comentaremos probablemente la discusión tenemos que esperar a marzo del año que viene cuando se presentará el estudio Fourier en el que se verán si realmente el evolucumar reduce eventos cardiovasculares mayores otro estudio interesante también para el tratamiento de los lípidos es el Orion 1 en el que el Inclisirán que es un inhibidor de la síntesis de PCK9 produce un beneficio en reducción de LDL ¿veis? este es el efecto por el cual actúa este fármaco inhibiendo la síntesis no bloqueando el PCK9 como son los los anti-PCK9 y veis como lo que se hace se manipula los micro-RNA para de forma artificial se produzca esta inhibición de la síntesis de PCK9 para que lo veáis mejor en esta foto digamos que los anticuerpos actúan bloqueando los PCK9 sin embargo esto es lo que actúan por la manipulación del RNA interfiriendo en la síntesis del PCK9 con lo que al final lo que logro es una inhibición del PCK9 y es un estudio fase 2B para estudiar la dosis efectiva y segura eficaz y segura para lograr disminución de LDL sin aumentar los parámetros o sin alterar o afectar la seguridad del paciente en principio son pacientes de alto riesgo cardiovascular en prevención primaria con un LDL más de 100 y en prevención secundaria con un LDL más de 70 este era el esquema de búsqueda de dosis tratamiento placebo versus 200 300 y 500 miligramos de una sola dosis al principio del estudio y seguimiento de dos dosis una al principio y una a los 90 días en principio todos los temas de seguridad tanto serios como leves moderados no hubo ninguna diferencia significativa en ninguno de los grupos de dosis se viola la toxicidad hepática el aumento de mialgias o no y el aumento de cpk dando datos de seguridad favorables a este fármaco veis como el efecto de los pck9 obviamente disminuyen porque se actúa sobre la síntesis veis las gráficas de colores abajo azules como independientemente de la dosis el efecto es mayor a más dosis pero también veis que la reducción del LDL a partir de 300 digamos que es la misma 300 y 500 tiene la misma reducción de LDL y casi también de pck9 veis como también tiene un efecto discreto sobre el HDL el colesterol no HDL la POV y la lipoproteína cuando se compara el régimen de una dosis al principio y de una dosis al principio y otra a los 90 vemos como se mantiene como mejora todavía si lo vemos aquí la disminución del LDL veis como aquí digamos que antes el día 90 empieza a subir pero si yo pongo una dosis aquí en el 90 hago que se continúe el tratamiento con lo que bueno al final en el estudio pues elige la dosis de 300 por tener la misma eficacia que la de 500 y tener los datos de seguridad creo que bueno esto es en principio un estudio interesante porque plantea otra vía de acción sobre los pck9 y sobre fundamentalmente la reducción del LDL veis como la potencia tiene una reducción de hasta el 57% en las dos dosis y como en principio se habla de seguridad y de buena tolerancia de este fármaco y bueno que todos estos resultados de un estudio fase 2 soportan o digamos animan al desarrollo de un estudio de fase 3 para ya ver endpoints clínicos y ya para terminar de hablar de estos tres estudios son los tres estudios que también se plantearon dentro de la sesión de lípidos de los ley breaking en el cual el primero que es el Aegis 1 es un estudio que lo que de seguridad y tolerabilidad de un digamos una APOA1 reconstituida derivada del plasma humano que lo que intenta es mejorar la funcionalidad del HDL en recoger digamos en el transporte de colesterol y esta esta molécula tenía unos problemas de seguridad hepática y renal porque bueno tiene un componente de fosfatidilcolina con lo que se digamos se quitó esta parte de la molécula y se prueba ahora en un estudio también fase 2 la tolerabilidad hepática y renal que sale positivo es decir es un buen fármaco no hay efectos hepáticos graves no hay efectos renales y además en principio bueno se ve que es eficaz en diferentes dosis con lo que bueno se plantea que es un buen resultado para digamos esta molécula de inseguridad y intolerabilidad y se plantea hacer el estudio fase 3 es decir una APOA1 reconstituida que no tiene nada que ver con la APO1 Milano que es el estudio que está abajo en azul que fue un estudio otro estudio más en la que ya sabéis que el APO1 Milano digamos que es mimetiza el HDL aumenta el HDL sin mejorar la funcionalidad y este estudio este estudio piloto del APOA1 Milano pues un estudio que salió negativo porque fue un estudio que ya era fase 3 para ver la regresión de la placa por IBUS en el que curiosamente lo que pasó fue que disminuyó más la placa en los pacientes con placebo que con esta APOA1 Milano con lo que es un estudio negativo y el IONIS es otro estudio que por otra vía también intenta demostrar como esta molécula NGPTL3 reduce los niveles de lípidos en voluntarios sanos sobre todo actúa disminuyendo también los triglicéridos los resultados también es un estudio también fase 2 2B que son resultados positivos en cuanto a búsqueda de dosis y en cuanto a seguridad que también se demuestra que tiene seguridad hepática y renal y se plantea también dado los resultados positivos hacer un estudio de fase 3 en resumen yo creo que hay dos claros posicionamientos en prevención en este congreso que es frente a la diabetes hay un posicionamiento claro de considerar como antidiabéticos o antiperglucemiantes en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aquellos que han demostrado no solamente seguridad sino también eficacia cardiovascular en reducción de eventos y obviamente después de todo lo hablado hay pues en principio una vía que se abre ahora muchísimas preguntas de momento pocas respuestas sobre los nuevos objetivos en el EDDL y sobre las nuevas terapias para tratar los lípidos muchas gracias muchísimas gracias Almudena bueno pues hemos terminado las cuatro presentaciones excelentes presentaciones que nos han resumido lo que ha sido lo mejor de este AJA 2016 y tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta alguna pregunta que ya nos ha entrado por el chat por ejemplo tenemos aquí de la doctora Estevez una pregunta para el doctor Guillermo Aldama que nos pregunta después del future del future ¿es posible que cambien las recomendaciones y la utilización de la FFR en lesiones coronarias intermedias? muchas gracias bueno pues gracias por la pregunta que por cierto es excelente y yo personalmente creo que no porque bueno en el future no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado de todas maneras el FFR es la única técnica fisiológica que tenemos en hemodinámica cuando nos llegan pacientes con un síndrome coronario agudo sin evasión del ST y además de la lesión responsable tienen más lesiones entonces tienes dos opciones o lo mandas a la planta que le haga una prueba de provocación de isquemia o ves exactamente cuál es la repercusión funcional de esas lesiones con el FFR tenemos tres estudios que han verificado que el FFR es seguro y permite disminuir la tasa de revascularización que son los estudios FEIM en angina estable el estudio FEIMUS en angina inestable y el DALAMI 3 PRIMULTI en síndrome coronario agudo con elevación del somente OST entonces yo creo que con esta base quien quiera utilizar el FFR pues tiene bastantes argumentos para hacerlo con cierta seguridad por otro lado hay que decir que no hay que volverse loco que el FFR lo único que ha demostrado es que disminuye las tasas de revascularización no disminuye ningún evento duro y por lo tanto también disminuye en teoría los costes pero bueno yo creo que el future no cambiará las guías muchísimas gracias y tenemos también una pregunta para el doctor Domingo Marozal de Paola Beltrán que nos dice el TRU AHF otro estudio neutro en insuficiencia cardíaca aguda y la rutide no reduce eventos ¿por qué crees que nada funciona en insuficiencia cardíaca aguda? bueno pues igual darles gracias a Paola por haber visto la presentación y por trasladar la cuestión y antes de contestarle a Paola una puntualización sobre lo que ha dicho Guillermo que su explicación es perfecta pero la mayoría de los que estamos aquí somos clínicos y cuando vemos datos del FEIM la mitad de los pacientes nunca ha pasado por una prueba de detección de isquemia entonces os acaban en vuestra sala de hemodinámicas pacientes que no los clínicos no hemos estudiado convenientemente entonces yo creo que pues eso somos clínicos y hay que estudiar a los pacientes y no soltarlos ahí en vuestra sala sin estudiar ¿no? el TRU que ocurre bueno pues probablemente a día de hoy tenemos datos de la serelaxina que han de ser confirmados en el relax 2 que apuntan que tiene nuestro beneficio en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en este ¿qué ha ocurrido? pues probablemente que aún es que no conocemos bien lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y lo entendemos todo como un ente y los pacientes son distintos y de hecho ahí se mete en ese pool de pacientes incluidos en el estudio hay pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada que son totalmente distintos entonces probablemente en muchos de estos trabajos es que no conocemos bien la enfermedad aunque parezca mentira a estas alturas y que a veces metemos en el mismo pool a pacientes que son distintos Muchísimas gracias Domingo y nos acaba de entrar otra pregunta para el doctor Padial dice el estudio ASET2 nos indica que la hipertensión no es importante en la friación auricular Hombre con el diseño que tiene sugiere que en ese contexto parece que un control adecuado de la hipertensión no disminuye las recidivas pero yo me resisto a pensar eso sabemos que la hipertensión es una de las causas más frecuentes de fibrilación auricular la cardiopatía hipertensiva y un control adecuado de la presión arterial a lo largo del tiempo previene la caída en fibrilación auricular o sea que bueno en ese contexto no no sabemos si un número mayor de pacientes aunque las curvas están muy juntas o el inicio del tratamiento con mayor tiempo mayor periodo antes de la del inicio del estudio en vez de 3-6 meses que hemos visto que estaba ahí pues tratarlo adecuadamente a lo largo de 1 o 2 años yo quiero pensar que si si juega un papel de luego no es una excusa para no tratar bien a los hipertensos o debe serlo Muchísimas gracias Luis el Mudena de Glago la estrella la guindita del pastel mensaje principal de Glago desde el punto de vista Yo creo que el mensaje principal es que esto apoya la teoría lipídica y que lo que tenemos que esperar es la reducción de eventos clínicos yo creo que si en el Fourier no hay reducción de eventos clínicos se nos cae el mundo a los cardiólogos porque claramente esto como va poco a poco demostrándonos algo que queremos yo lo comparo al revés que el emparreg el emparreg nos dio unos resultados muy buenos reducción de mortalidad y todavía no sabemos por qué sin embargo esto sería como hay que hacer las cosas poco a poco ir descubriendo que el LDL más bajo mejor que el LDL más bajo mejor porque baja la placa de ateroma reduce la placa de ateroma y el siguiente paso que es el que interesa a los clínicos y a los pacientes es reducción de eventos cardiovasculares y si nos cae el mundo siempre nos quedará la luna una cosa que llama la atención que hay los que tienen un colesterol más bajo de 70 hay una reducción mucho más significativa prácticamente el doble que se ajusta bien a la línea de regresión que seguimos y el otro no yo creo que estamos explorando no sé si tiene alguna explicación para eso pero la verdad es que es es intrigante en el sentido de que la explicación es que nos sobra el LDL es una zona en la que no nos movemos todavía ahí y no sabemos cómo se comporta la placa de ateroma entonces ahí tenemos cosas que aprender como siempre pasa en la ciencia te muestra cosas pero al mismo tiempo te plantea dudas y probablemente haya que profundizar en eso porque si tú miras parece que se aparta no dicen yo no he leído por lo menos cuántos pacientes son los que tienen menos de 70 pero es curioso que los que están mejor controlados con menos colesterol baja más como hay algunos datos clínicos que parece que cuando reduces en esos pacientes reducen más los eventos clínicos parece que puede haber un umbral ahí donde se produzca ese efecto curioso pues muchísimas gracias hemos llegado ya al final de nuestro tiempo dar las gracias de nuevo a la Sociedad Española de Cardiología dar las gracias a todos vosotros por haber estado compartiendo este ratito con nosotros recordaos que existe una acreditación de esta actividad que podéis hacer hasta esta noche y sin más pues desearos un muy buen día y por supuesto después de dar las gracias a mis compañeros por las excelentes presentaciones de este AJA 2016 muchísimas gracias gracias a las gracias a las gracias Gracias por ver el video.